¡A toda pena! ¡A toda pena! Y el que quiera bailar ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! Y el que quiera gozar ¡Que levante la mano! Y al que no le guste esta plena ¡Que se mande a moda! ¡Moda! ¡Moda! ¡Tan viva! ¡Moda propia! ¡Loca! Hoy te voy a preguntar ¿Qué ritmo te hace mirar? Te lo empieza la cabeza Cuando la retro empieza a sonar Con gama y con gama Tu cuerpo te hará quitar Arriba todas las manos Y el que quiera bailar ¡Arriba todas las manos! Y el que quiera bailar ¡Que levante la mano! ¡Arriba todas las manos! Y el que quiera gozar ¡Que levante la mano! Y el que quiera bailar ¡Que levante la mano! ¡Arriba todas las manos! Y el que no le guste esta plena ¡Ahora vamos a bajar! ¡Abajo y moviendo, moviendo! ¡A mover! ¡La colita! ¡A mover! ¡Cinturita! ¡A mover! ¡Y la tiki! ¡Que le gusta! ¡La colita! ¡Que rico, que rico que va! ¡A mover! ¡Y esto es para vos! ¡Loca! ¡Y otra vez! ¡Abajo! ¡Moviendo, moviendo! ¡A mover! ¡La pelis! ¡Para allá y para acá! ¡A mover! ¡Cinturita! ¡A mover! ¡Ahí va! ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Y esto es para vos! ¡Loca! ¡Y el que quiera bailar! ¡Que levante la mano! ¡Y el que quiera gozar! ¡Que gozar! ¡Que levante la mano! ¡Y el que quiera bailar! ¡Bailar! ¡Bailar! ¡Que levante la mano! ¡Y al que no le guste esta plena! ¡Que se marcha a modarlo! ¡Modarlo! ¡Modarlo! ¡Porque con Javi! ¡De acá! ¡A la China! ¡Se baila plena! ¡Loca! ¡Loca! ¡Ya está! ¡Sí!